Esta competencia es una competencia de estilismo canino donde es organizada por gente de Perú y España pero puede participar gente de todo el mundo hay obviamente traductores y bueno, es una competencia que tiene muchas categorías y vos te podés anotar a la que quieras o a la que te corresponda por ejemplo, había categoría principiante, intermedia, profesional dependiendo cuántos años de profesión tenés también había categorías como Spitz y Spaniel que son unas razas de perros como el Pomerania, como el Cocker que se le hace otro tipo de trabajo también había competencia de Caniche específica que es gente que se dedica ya a hacer cortes más avanzados de Caniche que ya son profesionales que ya tienen varios años, más de 5 años en la profesión y también había otras categorías como mantos duros que son los perros que se les denomina con manto duro como por ejemplo el Box Terrier y esos perros que llevan otro procedimiento también había una categoría que se llamaba Penteados que es perros de pelo lacio que se les hace como si fueran peinaditos trencitas en todo el pelo con decorados y todas esas cosas también otra categoría que había era estilo libre que vos podías hacer lo que vos quieras con color, con cualquier corte no había... o sea, era un estilo libre vos podías hacer el corte que quieras después, categoría de cortes asiáticos orientales que son los que ahora están de moda en Argentina y en todo el mundo que surgieron en Japón, China, esos lugares por eso son asiáticos y son cortes donde se les deja a los perros que parecen ositos se les deja bien peludo el hocico la cabeza bien grande, las patas bien anchas y el cuerpo se les deja corto entonces hay como una diferencia de largo de pelo que parece como si fuera un peluchito el perro y después categoría workshop o comercial que bueno, son cortes que son los que se hacen al día a día en la pelu Bueno, aquí Jimena nos hizo un paneo de lo que significó la competencia que se viene realizando desde hace un tiempo pero ¿en qué categoría específicamente estuvo participando Jimena? aquí nos lo cuenta Bueno, tiene la categoría de principiantes por mis años de experiencia porque yo no tengo muchos años de experiencia sinceramente el año pasado empecé a hacer los cursos profesionales y bueno, es la categoría que me correspondía a mí y bueno, es un caniche rojo que ahora no está armado porque esto se arma todo el pelo para arriba con laca y bueno, para que quede más pero es un caniche colorado caniche rojo que es el que yo presenté en la competencia bueno, estos son perros de raza que bueno, son comprados obviamente criaderos que se dedican a criar la raza y bueno, son perros específicos vos no podés agarrar cualquier perro y hacerle esto tiene que ser tiene que tener determinadas características lo más importante es que el perro sea simétrico que tenga las características de la raza que sea cuadrado que tenga buena cara buena cabeza buenos ojos y bueno y también otra cosa importante que influye es el comportamiento del perro porque vos para una competencia necesitas que el perro se quede quieto estos perros que son comprados en criaderos que se dedican a esto son sociabilizados desde muy chiquitos con todo lo que serían las herramientas de peluquería con las cartinas los peines las gomas las tijeras las máquinas entonces son perros que están acostumbrados y que no sufren este proceso son perros que les gusta les gusta que los estén peinando que los bañen son perros que se bañan una vez por semana que se les cuida el pelo de una forma determinada con gomitas con paquetes y bueno así es como se les cuida el pelo y también tienen que tener un largo específico de pelo bueno y seguramente si ustedes tienen redes sociales y la siguen a Jimena se habrán dado cuenta que cada vez que está en Ceres lo que hace es estilismo canino que bueno es este dejar bien producidos a nuestros perritos si es que así lo puede hacer bueno a ella le encanta lo que hace y nos cuenta un poquito más y nos da un poquito más de data sobre esta especialidad que ella lo hace como un hobby en realidad pero que realmente le insume mucho tiempo y realmente le encanta hacerlo a mí me gusta mucho todo esto de la peluquería canina si bien yo estudio veterinaria no me dedico a la peluquería canina en todo el tiempo lo hago en tiempos libres como un hobby me gusta me encanta y es algo que bueno que me gustaría dedicarme cuando sea grande además de la veterinaria y bueno ah me olvidé decirte el corte que yo le hice se llama corte continental y es un corte de exposición que se usa para las exposiciones de estructura y belleza que se presentan los ejemplares los perros y bueno es un corte que después surgió digamos cuando en el siglo XX cuando los caniches en realidad es una raza que se usaba para cobrar patos para cazar eran perros que se tiraban al agua a buscar los patos entonces la gente tenía que ver cómo hacer para que el perro pueda buscar los patos sobrevivir al frío y bueno el poder poder que funcione entonces se le dejaba pelo en las patitas en esta parte de las patas para proteger las articulaciones del perro bueno esta parte que se llama globo era para proteger los pulmones esta parte que se llaman riñoneras o rosetas eran para para que se protejan los riñones del perro el hocico pelado o rapado es para bueno para que más higiene y la cola era para cuando el perro se tiraba al agua y esté cazando lo puedan ver y bueno las partes peladas se usaban se les pelaba la otra parte para que no se tengan tanto del agua y bueno tengan tanto pelo tampoco para esto por esto surgió el corte continental que es un corte de exposición que bueno lleva mucho tiempo lleva casi dos años de crecimiento de pelo de cuidado de cepillarlo todos los días al perro no lo podés si vos al perro lo dejás ahora yo lo dejo así y lo vuelvo a agarrar dentro de dos semanas el perro ya me perdió el pelo ya me lo perdió porque se le empieza a enredar todo y bueno no se puede recuperar porque cuando vos lo desenredás y algo ya se le empieza a salir todo el pelo se le cae y bueno el que se usaba el que se usaba para cazar era el caniche gigante estos no obviamente este tipo de cortes manipulaciones que se le hacen al perro no no son ningún tipo de maltrato el perro no lo sufre porque es es algo que el perro está naturalizado y socializado desde muy chiquitos y bueno es algo que no les duele no les hace mal no lo sufren no se estresan acá los perros viven arriba de la mesa están todo el día así cuando se quieren bajar se bajan hacer pis lo que sea y bueno estos perros se cuidan una vez por semana se los baña porque bueno es para la limpieza y obviamente para poder cuidarle y mantener el pelo como cualquier otro perro la única diferencia que tiene es que es cepillado a diario o cada dos días para ponerle gomitas y todas esas cosas que hacen que puedan cuidarle el pelo que no se le rompa el pelo bueno y estos son los dos perros que yo tengo ahora en este momento uno es mío y el otro no el otro es prestado pero bueno son dos caniches colorados este es mi caniche toy y este es un caniche enano por eso la diferencia de tamaños y bueno hay cuatro variedades en la raza que es toy enano mediano y gigante y bueno las cuatro razas son hermosas y tienen un hermoso carácter son perros alegres que lo puede usar son muy versátiles al perro le puede hacer cualquier tipo de corte que le va a quedar bien lo puede usar para salir a correr lo puede sacar al parque que no le va a pasar nada son perros que son muy deportistas musculosos y bueno son perros no son perros delicados son rústicos porque se usaban justamente para esto